Yeah! Viste el como! 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 Yeah! Yeah! Casi una respirando cabrón! No viste respirando! Yeah! El DJ de la iglesia está parando! Yeah! Yeah! Escúchala! 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 A ver, no va a raro! Que no se encuentre como Jimmy Harker o Frank Lucas Que ya vendrán los braques y por patas como Jerry Cooper! El peligro de comerse el suelo! Skate trooper! Anyway! Más calle! Mucha menos pusses! Beat Em! Le da la vuelta al beat Ben! Él es joven a la liga de tu top 10! Ella ha fumado marihuana y cada uno de los toques! En el jodero ha perdido el base de los listos roques! Estamos ocupados con something! Will you fuck me? No tengo tiempo para parlas bestales! Trust me! La yo vinda aquí como Lucera! La nuestra party beat como Chiyam de Ruea! Beat Em Comun! 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 Cucyam! La ciudad respirando chavrón! Yeah, yeah Oh 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 Pucelando 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 Yo